Hola mis estimados hermanos, yo les bendiga en donde quiera que se encuentren Bueno, en esta ocasión les voy a tratar de explicar una canción, una alabanza sencilla, relativamente sencilla Eso digo porque para algunos se les puede complicar tantito, para otros yo sé que es una canción super sencilla Sobre todo para los que ya tienen mucho tiempo tocando la guitarra, pero aún así no saben los acordes Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de explicar un poquito acerca de esta alabanza Que se llama como el ciervo, la canción está en sol, en sol mayor Entonces les voy a empezar a mostrar cada uno de los acordes Es sol, re, mi menor, mi menor, si, si menor, do, la, y serían todos, la menor perdón, la, la menor Y serían todos y el sol obviamente, que es el sol Y bueno, el ritmo que vamos a seguir más o menos sería el siguiente así Más o menos de manera lenta sería así Sería abajo Otra vez abajo Y después tres hacia arriba Sería así Sería así Abajo, abajo Cuatro hacia arriba, perdón Uno, dos, tres, cuatro Abajo, arriba, abajo ¿Sale? ¿Sale? Ok Bueno, entonces más o menos ahí está el ritmo Y ya agregándole tantito a la canción Primero empiezo donde van cada uno de los acordes dentro de la canción Entonces sería, dice Como el ciervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Jesús Dice otra vez Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Busca ¿Sale? Si se fijan la canción está en sol Pero no iniciamos en sol Iniciamos en re Porque si se fijan dice Como el ciervo Busca por las aguas Podemos dar el primer rasgueo hacia abajo En sol Pero rápidamente cambiarnos a re Que sería así Como el ciervo Lo que yo muchas veces hago es empezar directamente en re Como el ciervo Busca por las aguas Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Jesús Dice día y noche Tengo sed de ti Y solo a ti Y solo a ti Busca el mar ¿Sale? Ok Entonces vamos a agregarle un poquito de ritmo Que sería así Como el ciervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Por ti Jesús Dice día y noche Tengo sed de ti Y solo a ti Busca el mar Lléname Lléname Así vamos bien Entonces dice Solo a ti Busca el mar Esa es la parte Antes de entrar al coro Aquí podemos usar algo bien interesante Que se escucha muy bien Que es re suspendido cuarto Que es Agregar el cuarto dedo A la primera cuerda Al tercer traste Así Se escucharía así Es ser re sus cuarto Ok Entonces Dice Solo a ti La menor Busca el mar Y cuando llegamos a esa parte Tocamos el re Después del re Tocamos el re sus cuarto Y después Otra vez Re mayor Común Normal Que se escucharíamos así Con ritmo Dice Solo a ti Busca el mar Sale Perdón Hice varias cosas Me dice Solo a ti Así es como debe ser Así es como debe ser Ahí Entonces sería Solo a ti Busca el mar Lléname Y ya entramos directamente al coro Entonces Habiendo explicado Más o menos Eso del re sus cuarto Primero re sus Segundo Perdón Re sus Perdón Re mayor Re sus cuarto Y después re Re mayor Sale Entonces entramos A la partida del coro Que dice Lléname 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 Jesús Y dame más Más de tu amor Sale Dice Yo que tengo Sé Solo de ti Lléname Señor ¿Sale? Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es agregarle Un poquito de De ritmo A este pedazo Que A lo que se viene Sin el coro Sale Ese Lléname Lléname Señor Y dame más Más de tu amor Más de tu amor Tengo Sé Solo de ti Lléname Señor ¿Sale? Ok Hay algo interesante Que también podemos hacer En esta canción En la partecita del re Que dice Lléname Es agregando Otra vez Resus cuarta Hacia arriba Abajo Y entramos en modo re En re mayor Hacia arriba Con resus cuarta Hacia abajo Con resus cuarta Y después Ok Es hacia abajo Hacia arriba Con resus cuarta Hacia abajo Con resus cuarta Después quitamos El resus cuarta Quedamos con re mayor Hacia arriba Con re mayor Hacia abajo Con re mayor Terminamos en re mayor ¿Sale? Ok Eso agregándole La canción sería así Lléname Hacia arriba Hacia abajo Con resus cuarta Después quitamos El resus cuarta Re mayor Hacia arriba Normal Otra vez Y ya empezamos De ahí Otra vez Lléname Señor ¿Sale? Entonces otra vez Así como debe ser Dice Lléname Lléname Señor Si se fijan En la mayoría De re Los utilicé Excepto en la partecita Donde dice Yo tengo sed Solo de ti Pero en los demás Se puede agregar El resus cuarta Siempre y cuando Lo sepan utilizar Y no Y No crean ese vicio De siempre usarlo Hay canciones Que no queda Pues No se escucha bien Entonces Espero de verdad Que se haya entendido Este video tutorial Si me duré Bastante Ahora si Como unos 10 minutos O una cosa así Pero trato de que Se queden Claros ¿Sale? Y gracias a las personas Que comentan En la parte de comentarios A los que me envían Mensajes por Facebook Por Twitter Y por Y por Mensajes privados Por aquí por Youtube Y por Facebook También Es una bendición Para mí Transmitir O enseñar Tratar de enseñarles Un poquito De las canciones Que toco Para Gloria a Dios Entonces Nos estamos viendo Hasta la próxima Y compartan Este video Si fue de bendición Y si fue de utilidad Si no fue Si no les sirvió Pues no lo compartan Sencillo ¿Sale? Entonces Dios los bendiga Nos estamos viendo Hasta la próxima Cuídense Saludos A cada uno de ustedes Bye bye